para recorrer las incidencias de esa comunidad. Seguimos resaltando a las personas que no han salido, piensan salir más tarde, que hay lluvia en las diferentes demarcaciones, hablamos de Terrenas, Samaná, Santiago, Puerto Plata, yo creo que aquí en San Francisco de Macoría que no está lloviendo. Pero está nublado. Pero está nublado, bastante nublado. Entonces recordamos y escuchamos a Junior Tineo las recomendaciones, así pues que si va a salir lleve su paraguas, protéjase, andan muchos virus y demás. Entonces yo creo que lo recomendable es quedarse en casita. Una bichuelita con dulce, hecha de ayer, un sancochito hoy en la tarde. Y así compartiendo en familia. Yo espero que tú traigas ahorita las dos. Venga señora, vamos a conectar a la provincia María Trinidad Sánchez. Allá está nuestra compañera Yadilca Espinal. Adelante Yadilca. Muy buenos días, ¿qué tal en el estudio? Bueno, aquí en este municipio de Nagua amaneció lloviendo. Estoy específicamente ahora en el Parque María Trinidad Sánchez y justo al lado está la avenida principal, María Trinidad Sánchez. Y hoy el panorama aquí está lluvioso. El tránsito está un poco despejado en este día y el hospital Antonio Yapor Edet reportó un niño de cinco años del distrito municipal Arroyo Almedio, quien resultó con quemaduras con un recipiente de habichuelas con dulce. También se reportó un accidente de tránsito en la comunidad de Colorado. Por aquí estamos para informar. Más adelante haré contacto con ustedes para llevar más información sobre estas y otras informaciones de este Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, para esta cobertura especial de Semana Santa Telenor 2024. Información y prevención de costa a costa. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Yadilca Espinal. También lluviosa la zona del municipio de Nagua, la zona de la María Trinidad Sánchez. Hay lluvia también en el día de hoy. Y llegó el momento nosotros de compartir también.